¡Hola mis pequeños pilotos! El día de hoy les traigo pues un video Pues el video que ya estaban esperando Ya que este contiene las notas del parche Que pues va a salir El DLC de mañana O bueno, más bien de hoy No sé a qué hora lo voy a subir este video Pero segurito que lo subo antes de que salga el DLC O poco después de que salga el DLC Así que amigos, tranquilos Ya saben que aquí yo les traigo toda la información Esta información se filtró el día de Bueno, según yo, se filtró el día de hoy 26 de junio del 2017 Así que pues nada amigos Bueno, no se filtró, se publicó Para qué decirles Pues eso la verdad, la diferencia es mucha De la palabra, así que pues bueno Vamos ahora sí con la información Primero Los pilotos ahora van a poder llevar Tres armas La primaria, la secundaria, antititán o pistola Dependiendo de sus gustos O sea, ustedes pueden llevar ya tres armas Pueden llevar una primaria Una secundaria Y podría ser una antititán O una pistola aparte ¿Me doy a entender? Ahora, para cambiar de arma En Xbox One Pulsarás una vez Y Y para la tercera arma Lo debes mantener apretado O sea, debes de mantener apretado Y Para los jugadores de PC Será con las teclas 1, 2 y 3 También con los jugadores de Playstation Supongo que será lo mismo Con triángulo Lo van a dejar apretado Y viceversa El modo Free Agents El cual es un modo destacado Free for all De todos contra todos Bueno, es un modo en el cual Deberás conseguir tres pilas Colocadas en diferentes partes del mapa Para conseguir tu despliegue de titán Al morir perderás las pilas Titan Brawl Bueno, ahora sí Esto ya todos lo sabíamos Ahora es un modo de juego permanente Y ahora se contará El daño de titán Que provocas Y no las asistencias Ya saben que pues Esto era algo que De repente como que incomodaba Ya que pues En algunos videos que yo hice Si se dieron cuenta Yo hacía mucho daño Muchas asistencias Bueno Más que nada daño Asistencias no me las contaban Y muertes menos Entonces creo que está bien esto Que cambien todo eso Por el daño Que haces realmente Porque pues A veces se hace más daño De lo que matas Y pues es algo incoherente Y creo que hasta No te pasa Pero bueno Por lo menos Ya van a nivelar esto Ahora Van a meter Más configuraciones Para partidas privadas Algo así como Halo Si muchos han jugado Halo Halo 1, 2 y 3 4, 5 Lo que sea Bueno Ahora el límite de ronda Referente al score O al puntaje Lo vamos a poder cambiar O sea por ejemplo En deterioro Si es de 500 Lo podemos subir a 1000 A 750 A 100 puntos Etcétera El tiempo puede ser libre O sea ustedes pueden Aumentar el tiempo Bajarlo O dejar el tiempo ilimitado Eso ya es cosa de gusto En el Titan Boost O más bien El Boost de piloto Se puede activar O desactivar No sé Aquí no especificaron Pero no sé Si puedas desactivar Algunos en especial O sea banearlos O Los desactivas todos Como tal Eso no sé Solo sé que Pues algunos boost Algunas mejoras O algunos potenciadores O más bien Todos los potenciadores Se van a Los vas a poder Desbloquear y bloquear Desbloquear y bloquear No sé ni qué dije Ahora Podrás meter Un multiplicador De medidor Del 25% Al 500% O sea Cada que mete un piloto Te va a poder dar Más porcentaje De lo que usualmente Te da Podrás activar O desactivar El medidor La vida de piloto Te puede aumentar Del 25% Al 500% Repito Todo esto Esto que les dicté Desde O que les dije Desde lo de Límite de ronda Hasta donde vamos Y hasta donde les diga Es de Lo que serían Las configuraciones Para partidas privadas Como dije La vida de piloto Ya va a poder Aumentarse Al 25% A 500% También podremos Cambiar el tiempo De reaparición De jugadores O de pilotos De 0 segundos A 40 segundos El contador De núcleo También puede ser Multiplicado De 25% Al 500% Y bueno Algo exclusivo De PC Es que regresará La ventana De chat Esto ya es Aparte De la configuración Esto ya es Dentro del juego Global Por así decirlo Ya que Ahora la nave Del prólogo Se irá En cuanto todos Los pilotos Sobrevivientes Estén Dentro de ella O sea Ya no pasar eso De que si Aunque estén Todos adentro La nave Se espera Hasta irse No Ahora si todos Llegan antes de tiempo La nave Se va Se larga O sea Ya No se espera más Ven que luego Ese era factor De que la nave Se destruyera Así que Pues creo que Está perfecto Se optimiza El rendimiento En Xbox One Se ha añadido Un nuevo Huevo de Pascua O Easter Egg En el mapa Glitch En cuanto sepa Yo de él Se los traen En un video Ya saben que Es parte Del canal Los glitch Más bien Los Easter Eggs Y todo esto Que ahora estoy Incluyendo más Ahora En el HUD De captura De la bandera Ahora se reemplazaron Con Barras Apiladas De puntuación Ahora Un icono Permanente Te indicará Si la bandera Es tomada O no Corrección De un fallo Al robar la batería Con rodeo Esta Ya que esta Pues no te daba Porcentaje En el medidor Ha sido corregido Un error En captura De la bandera Donde la bandera No es retornable O sea No se puede regresar Me pasó una vez Que la bandera Cayó del mapa Y ya no la podían regresar Entonces fue algo Muy chusco Entonces pues Creo que está bien Eso ¿No? Problema Con el escudo De legión Arreglado Ya que este A veces No aparecía También me pasó Alguna vez Y eso que no uso A legión Imagínense Corregidos Un par de lugares En edén Donde los pilotos Se podían esconder Y pues Matar ¿No? Ya saben que Nunca falta Problema Corregido De tone Donde recargaba Mientras hacía La ejecución También me pasó Mucho Que de repente Se veía medio raro De hecho Como que Torcí el brazo Y se ponía a recargar Estaba muy raro Eso El problema Con la ejecución De running prime Que tanto esperábamos Será corregida Con el audio Correcto Ya que Salía La ejecución Del running normal Bueno El sonido Del running normal Eso yo vi Que muchos Estaban molestos Y que ya lo esperaban De verdad Y pues Está bien Que bueno Que Spawn Se está dando El tiempo De oírnos De leer Nuestros comentarios Y de Más que nada Eso Hacer fan service Lo que los fans Queremos Nos lo están dando Básicamente Problema resuelto Con el cambio De fase Que no puede entrar A la nave De evacuación O algo así Entendí Como dije Un día El humo eléctrico En Monarch Debía ser nerfeado Así que Monarch Ya no tendrá Dos humos eléctricos Al actualizar Su núcleo O sea Cada que actualizadas Tu núcleo Te daba Dos humos eléctricos Eso se fue No recuerdo bien Si era Cada que actualizabas Un núcleo X O si actualizabas El núcleo Del humo eléctrico Que ven que les dije Que estaba super OP En el video Donde les enseñé Esa super jugada OP Con el Monarch Estaba muy Muy castroso El humo eléctrico Entonces pues Por eso mismo lo decía Y bueno Ya por último Nos dicen que en este DLC Harán algunas pruebas Para el DLC 7 El DLC de Julio El cual prometen Que será un DLC Muy grande Y si en este DLC El DLC 6 De Junio Estarle algo mal Pues en ese DLC El DLC 7 El DLC de Julio Lo corregirá Así que Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle a like Comentar y compartir Con sus amigos Ya que en serio Me estarían ayudando muchísimo Y pues nada amigos Nos vemos hasta el siguiente video Pilotos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!